Unos quieren con el alma Y otros con el corazón Yo solito te querido Alma, vida y corazón Yo solito te querido Alma, vida y corazón Esos tus crespos, cabellos Cadenas y grillos son Con que me apresas del alma Junto con el corazón Con que me apresas del alma Junto con el corazón ¿Quién es aquel pajarillo Que canta sobre el limón? Anda, dile que no cante Que me parte el corazón Anda, dile que no cante Que me parte el corazón Yo solito te querido Alma, vida y corazón Yo no sé Porque tú eres tan mala Conmigo Pero llorarás amargamente Cuando me vaya Cuando me ausente Pero llorarás amargamente Cuando me vaya Cuando me ausente Yo no sé Porque tú eres tan mala Conmigo Pero llorarás amargamente Pero llorarás amargamente Cuando me vaya Cuando me ausente Pero llorarás amargamente Cuando me vaya Cuando me ausente Habías dicho que te quiero Yo me aborresco Y yo me aborresco Y yo me aborresco Y yo me aborresco Pero llorarás amargamente cuando me vaya, cuando me ausente.